Acá hay un artículo muy bueno, muy bueno, de Antonio Zapata, el asesinato como arma política. Muy interesante este artículo, porque concluye que la violencia en el Perú es algo que va a ser muy difícil de erradicar y muy difícil de controlar. Y yo coincido plenamente con este artículo de Antonio Zapata, quien conozco personalmente es mi amigo, ¿no? Ahí están unas fotos en Facebook donde estamos juntos en otra institución, que es el Grupo Peruano Patriótico. Ahí hemos coincidido, ahí pagamos nuestras cuotas mensuales y nos damos los lujos de tener una serie de gollerías, porque el esfuerzo de todos hace billete y con eso compra cosas y tiene beneficio. Porque así es cuando te autosostienes. Entonces dice al final de este artículo, el asesinato como arma política, dice, Arendt, se refiere a una historiadora y politóloga alemana judía, se refiere a Anna Arendt, dice, Arendt enseña que vencer al totalitarismo es una tarea política, implica convencer a la gente sobre las virtudes de la tolerancia y el diálogo. Pero en el clima cultural peruano, teñido de racismo e intolerancia, no es extraño que las ideologías totalitarias se reproduzcan. Al contrario, es normal y habrá que remar contra la corriente en esta batalla por la cultura de mañana. ¿Correcto? O sea, es evidente que en este país polarizado y peor aún, con un oyantumala que la verdad de las cosas no la ve, es muy común que aquí la violencia simplemente esté como un resorte soportado hacia abajo. Pero el momento que sacas la mano ese resorte va a brincar y la cosa se va a poner muy fea. Se va a poner muy fea. Nosotros hemos visto, por ejemplo, esos blanquiñosos que atacaron al periodista de Canal 4, ¿no? Lo hemos visto en las imágenes en la cual estos jovencitos atacaron al periodista y le dijeron, ¡Cholo de M! ¡Me llegas al P! ¡Canada! Lo hemos visto en la noticia. Y son jovencitos, ¿sabes? 16, 17, 18, 20 años. ¿Por qué? Porque dentro de su familia se les forma como discriminadores y como racistas. Y el odio racial existe. Ahí está, pero a flor de piel. Solo falta que hagan un tris y esto se prende, pero de la manera más terrible posible. Así que esto de que los derechos humanos, ese negocio de la caviarada, pero de que el Perú está dividido, polarizado, es evidente. La muerte de la niña Zoraida nos vuelve a, nos regresa a la vida real. Nos aleja del comercial, ¿no? Donde todos están eufóricos por la papa de la huancaína de Gastón Acurio, ¿no? Con el comercial de cristal. ¡Qué asqueroso comercial, ¿no? Todos eufóricos. ¡Ay, el Perú, la cocina, el anticucho, el homo saltado! Anda para allá, lo más chistoso. Aquí estamos en una paila, hirviendo. Donde que si no estamos bien organizados, y no estamos bien parados, oiga, nos puede arrastrar una ola, pero terrible, ¿eh? Porque en el Perú se puede dar una dictadura o de derecha brutal, con un baño de sangre incontenible, o también se puede dar una dictadura, digamos, de izquierda, pero que también va a tener que arrinconar cosas. Más es lo primero que lo segundo. Porque más acceso al poder tiene la derecha, y más millones que cuidar, y más millones que ganar. Y como el pueblo está desorganizado, y es fácil manipularlo con el morbo, ¿no? Enfermándole la mente, como hacen todos los días Magali Medina, Beto, la otra, la abuela Gisela, ¿no? Ahora la hija de Alan García ya prácticamente ya se ha convertido, Carla García creo que es, ¿no? Carla García se ha convertido ya ahora en la manager de los psicosociales de su papi, pues. Prácticamente, ¿no? Porque ella ya está manejando presentadores de televisión, director, dueños de medios, está manejando periodistas, amiguitos, actorcitos y cuestiones. O sea, todo el aparato mediático para estupidizar al pueblo lo está manejando Carla García. Y eso no se maneja con baba, se maneja con billete. Y el papá, ¿no es multimillonario o me equivoco? ¿O es que Alan García es un pobrecito con una mano atrás y otra adelante? ¿Ah? Se está alquilando un tremendo búnker de 3.500 dólares, ¿no? Y para empezar, ya pues, ¿no? Entonces, aquí la cosa es muy delicada. Muy delicada. Y como lo ha dicho Benito, eso es lo que realmente a mí me alarma, porque ya el pueblo sabe, sabe y está consciente que en este país hay un grupo de avivatos que nos están tonteando y que se están llevando el billete y que nos sacan el dinero del bolsillo. Y hay otro sector que no lo va a permitir. Por eso dije en San Marcos, antes de la llamada, por eso dije en San Marcos, y ahí está en mi video, en octubre del año pasado, dije que el culpable que el terrorismo renazca en el Perú va a ser el señor Ollantumala. El maldito terrorismo, lo dije, y ahí está grabado. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Lo que dije, se está cumpliendo, pues. Hola, buenas tardes. Aló, doctor. Aló, buenas tardes. Lo escuchamos. Doctor García, buenas tardes. Buenas tardes. Justamente, con lo que usted hace unos dos minutos se habló, no se deje intimidar, doctor. Nosotros, el de Acabe de Vida de Salvador, somos un grupo velasquista que con esto, con esto que hemos escuchado, que nos quieren intimidar, peor vamos a hacer. Ahora vamos a hacer nuestro volanteo y nuestras visitas, doctor. Vamos a ir nosotros, allá con los hermanos de La Parada, con los verdaderos comerciantes, con universitarios, con la vista, y los de Abre de las Quistas. Los comerciantes del centro de Lima, de Mesa Redonda, también, doctor. Este foro tiene que crecer más. O sea, no nos vamos a dejar intimidar acá, porque, claro, estamos incomodando y les vamos a malograr el negocio de estos partidarios corruptos, que les va a jugar la fiesta. Gracias, doctor. Muy bien, amigo, muy bien. Entonces, bueno, si les contase la cantidad de amenazas que recibo todos los días, oye, usted me amenaza a los chilenos, los de la derecha, servicio de inteligencia, te voy a matar, te voy a asesinar, oye, es por demás contarles, ¿no? Todos los días, yo no estoy para quejarme de mis asuntos personales, hay que seguir para adelante y caminar sin miedo. Yo camino sin miedo. Solamente me acompaña a Dios. Y se acabó. Me encomiendo a Dios y pido que todo vaya bien para mi familia y para mis amigos. Y salgo adelante. Se acabó. Si uno tiene que morirse, como decía mi abuelo, para morir ha nacido uno. Y se acabó. Uno no sabe dónde se va a morir. Pero hay que hacer una vida, me parece, de agradecimiento a este suelo bendito que nos dio el nacer y que nos da de comer y que nos da techo y que nos da familia, nos da alegría, nos da ganas de seguir viviendo por este país bendito que es el Perú y su república que es su forma de gobierno. Nosotros respetamos el encanato, también tomamos lo positivo de las creaciones populares en el Virreinato, como no, y la república que es la forma de gobierno que desde 1821 viene hasta la fecha y república es soberanía e independencia e imperio de las leyes. Eso no existe porque hay una aristocracia ahí que se la está llevando todita. Pero nosotros tenemos que luchar para que sea de verdad una república, pero con firmeza, pues. Con firmeza. Entonces, lo que ha dicho el señor Antonio Zapata me parece muy venido a cuento. ¿No? Muy venido a cuento, estimados amigos. El clima cultural peruano teñido de racismo e intolerancia no es extraño que las ideologías totalitarias se reproduzcan. Por eso, el contrafuerte a todo eso para mí es Foro Republicano. Porque nosotros estamos en el centro de todo, de la derecha y de la izquierda. Y mientras más estemos organizados, mientras más personas estén apoyando a estas ideas, a esta postura, creo que iremos creciendo en respeto y en prestigio y para el bien de la república. Porque las buenas causas no perecen por el miedo. Jamás, mis estimados. Entonces, muy bien, también el artículo de Marcos y Fuentes, la criatura ya está muerta, muy bien, ha dicho cosas importantes. Finalmente dice, también se está abusando, aprovechando, dijo Cipriani, también se está abusando, aprovechando esto para generar una polémica política. La criatura ya está muerta, recemos por ella, dijo Cipriani en RPP, pidiendo pasar la página, por supuesto. Habría dicho lo mismo si la niña no hubiera muerto en Ranrapata, sino, digamos, en San Isidro, ¿verdad? Sigue siendo un país en el que si eres mujer, niña y serrana, tu vida no vale nada, cita a un tuitero Marcos y Fuentes, porque todavía hay racismo. Por eso Foro Republicano planteó una república multicultural. Y por eso la derecha en este momento es como si le hubiésemos hecho, le hubiésemos tirado, perdón, ácido a la cara, porque ellos no quieren reconocer la multiculturalidad del Perú. Y cuando seamos una república multicultural, constitucionalmente, recién podremos hablar de democracia. Antes, esta democracia liberal es farsa.